Al menos 50 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas a causa de los incendios registrados en los alrededores de la capital de Grecia que han forzado a las autoridades a ordenar la evacuación de tres comunidades de la zona. A ello hay que sumar que cerca de 25 personas han sido atendidas tras sufrir quemaduras por las llamas, mientras que otras 25 han sufrido problemas respiratorios. El primer incendio se ha registrado en un bosque de pinos cerca de Quinetas, situado 50 kilómetros al oeste de Atenas, mientras que el segundo ha tenido lugar en Penteli, al norte de la capital. Las llamas se han extendido también hacia el este de la ciudad. Al menos 150 bomberos trabajan en Quinetas, si bien no han logrado controlar las llamas a causa de los fuertes vientos de la zona, lo que ha llevado a las autoridades a pedir a los residentes de la región abandonar sus viviendas ante el riesgo de propagación. El Gobierno de España ha enviado dos aviones anfibios canadiar con capacidad cada uno de ellos de 5.500 litros para colaborar en las labores de control y extinción de los incendios tras haber recibido una petición de colaboración por parte de las autoridades griegas. Por el momento se desconocen las causas de los incendios frecuentes en el país durante el verano. De hecho, se ha registrado un tercer incendio en la isla de Creta, donde trabajan decenas de bomberos. Las autoridades griegas, que esperan que la cifra de víctimas mortales aumente, han señalado que al menos cuatro turistas de Dinamarca se encuentran en paradero desconocido.